Si eres sevillista es normal, es normal que tengas preocupación porque desde luego lo que desprende tu equipo no es nada tranquilizador. No tiene una solución fácil el Sevilla, ni muchísimo menos. No sé yo si esto depende exactamente de incorporar futbolistas sin más. Seguramente no sea solo esta la cuestión. Lopetegui, hombre claro, si pierde lo echarán, está claro. Eso ocurre con todos los entrenadores del mundo que no son capaces de enderezar una situación. Llega el día, no sé si está antes o después, en el que va directamente a la calle despedido. Evidentemente esa es una solución que el Sevilla tendrá ahí y que todavía ni mucho menos va a tomar. Fichajes, sí claro, por supuesto, claro que sí, claro que los buenos fichajes aportan. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos fichajes necesita el Sevilla viendo en el estado ruinoso ahora mismo en el que está, viendo lo mal que juega? ¿Cuántos jugadores tienen que venir aquí? Y sobre todo, ¿cuánto dinero hay? No hay mucho, ¿eh? La situación económica está muy apretada y a la vista está que el Sevilla no ha podido acometer este verano la revolución necesaria, una revolución parecida que necesitaba el equipo, como por ejemplo la que hizo cuando Monchi llegó de la Roma, que le dio la vuelta por completo al once. No ha podido ser por una situación que ya le hemos venido explicando a lo largo del verano. ¿Un delantero? ¿Un buen delantero? Por supuesto, claro, claro que un buen delantero decisivo en los metros finales te ayuda y estoy convencido que por ejemplo en la primera parte le hubiera sacado más partido al fútbol del Sevilla, que no fue malo en la primera parte. Tampoco para tirar cohetes, pero no fue malo. Ahora bien, tan real es esto como que en la segunda parte el equipo no tiró a puerta. El gol y punto, ¿no? Y tan real es que un delantero es muy importante en el funcionamiento de un equipo como que a ese delantero hay que alimentarlo. Le tienen que llegar balones porque es que si no ya te estás equivocando. Así que el equipo sigue en un extraño estado de nervios, de precipitación, de ansiedad, en algunos momentos de histeria. Ya sé, ya sé que todo esto arranca en el inicio de la segunda vuelta de la temporada pasada, pero conviene recordar que la temporada pasada terminó, terminó y afortunadamente con el equipo en Champions. Posiblemente ese estado de nervios sea muy parecido al que tiene el entrenador, que no está nada fino, nada fino con sus decisiones y sobre todo con una forma de jugar del equipo que está aburriendo una barbaridad al personal. Y ya no hay resultados, ¿eh? Ya no hay resultados. Antes esto se aguantaba porque siempre caía el 1-0, el 0-1, con esos dos titanes en el área que eran Diego, Carlos y Cundé, pero ya no hay resultados y desde hace un tiempo podemos hablar perfectamente de una caída del Sevilla en toda la regla. En fin, que hoy creo que nos queda por delante un podcast muy interesante y que quiero escuchar con detenimiento a Paco Cepeda y a Lucas, pero antes, si usted está pensando en comprar un piso, tiene que ponerse en contacto, pero de manera urgente, con el grupo Promar. Y le pondrá ante sus ojos la vivienda con la que siempre había soñado. ¿Cómo contacta con el grupo Promar? Pues llamando a este número de teléfono 954-221-058 o poniendo un correo a info arroba grupopromar punto com. Dos segundos de silencio y Grupo Promar. Buscar, hallar y habitar. Empezamos este podcast del Sevilla 1 Valladolid 1 Paco. Muy mal, muy pobre el Sevilla, ¿eh? Tiene veinte minutitos de un fútbol decente, un fútbol que sí conectó con la grada, pero a partir de ahí el equipo entra en bajón y ya no reacciona más en todo el partido, ¿eh? Perdona, brillante introito, ¿eh, querido director? Muchas gracias, muchas gracias. Prácticamente no nos dejan maniobra para poder acotar ninguna opinión porque lo has abordado todo y de manera, insisto, brillante. Pues se trata de que ahora vosotros subáis el nivel. Eso es un bache muy, muy, muy complicado. Eh, ante tu pregunta, efectivamente, muy mal, no. Pésimo, pésimo. Eh, los minutos finales demostraron, perdón, que el Sevilla no tiene idea ninguna que solo, solo, se puede plantar en posiciones ofensivas cuando roba el balón arriba porque si lo roba abajo no va a construir nada. No hay un equipo que pueda desarrollar un estilo de juego siquiera, ni el de Lopetegui ni el de nadie. Es que no practica ningún juego, solamente espera si roba cerca del área rival. Puede organizar algún ataque y si roba atrás va a perder el balón sí o sí. Porque la actuación del centro del campo fue lamentable. Dentro del, todo el grupo, ese, esa exhibición de un juego horrible, el centro del campo es el que más canta, ¿no? Porque es el que se supone que tiene que crear. Eh, yo tampoco le veo solución fácil. No, si fuera a decir, hay que cambiar al entrenador, que por cierto, hay que cambiarlo. Pero si fuera esa la decisión, pues te diría, bueno, pues hay un futuro. Es que veo muy mal equipo, veo muy mal equipo, ¿no? Aparte de que veo muy mal entrenador, veo muy mal equipo. Y no sé qué habría que hacer para que esto, este grupo de muchachos puedan jugar al fútbol. Pero también me asalta la duda, que me la has inoculado tú, de todo el mundo no puede ser malo. Y es que los veo a todos malos en estos momentos. Sí, sí. Se ven a todos los futbolistas malos. No, muy malos. Muy malos. Hay que ver la primera parte de Montiel, ¿eh? Que tenía una autopista por la banda derecha. Yo creo que Montiel se pudo ganar ya la camiseta de Internacional con Argentina y que se vaya ya al Mundial. Y sin embargo, no pudo centrar peor, no pudo subir peor y no pudo ser más trascendente. No puedo entender que si con Jesús Nava lo que es un reparto de minutos, que lo que elige al entrenador es que Jesús Nava juegue fuera y Montiel dentro. Eso tampoco lo puedo entender. Porque si Jesús Nava es peligroso, que lo es, es especialmente en el Sánchez-Pihuán. Donde, creo que lo he contado ya, alguna vez que he visto resúmenes de temporadas enteras del Sevilla con goles, es que todos los goles vienen por ahí. Entonces, realmente, prescindir de Jesús Nava e esté en el estado que esté para poner a Montiel, pues a mí no me sale la cuenta. Ahora voy contigo, Lucas, pero me quedo con una frase que has dicho, Paco, hay que cambiar al entrenador a Lopetegui. ¿Ya? ¿Jornada 2? ¿Ya? ¿Cambiar al entrenador? Es que, claro, parece una locura, ¿no? Pero no es la jornada 2, es la jornada 322. Porque es que él no ha venido nuevo. No estamos jugando a un entrenador que ha entrenado dos partidos al Sevilla Fútbol Club y que no le ha cogido el ritmo ni ha dado con la tecla. Es que estamos ante un entrenador que lleva poniéndose nervioso, haciendo monisqueta y no organizando al final nada de nada. Lleva decenas de partidos ya en el Sevilla, entre la temporada pasada y esta. O sea, yo es que no creo en este entrenador, sinceramente. Yo no creo. Ahora, el club decidió seguir con él y, bueno, ahí está. Lucas, tú eres capaz de explicarme por qué el equipo cae en ese estado de nervios. Tú estabas en el campo igual que yo y se percibe. Ya no es nervio, es pánico muchas veces, ¿no? Minuto 20. Es que lo hablamos. Estábamos sentados juntos y en el minuto 20 comentamos... Se acabó el partido. Se acabó el partido. El Sevilla salió dispuesto a ganarle a un muy mal equipo, muy mal equipo, el Valladolid. Y el pobre... Y mira que el entrenador intenta pacheta hacer cosas, ¿eh? Intenta meterle variantes, pero el rival súper asequible, súper asequible. Bueno, ahí está su desempeño en la primera jornada. Y al ver que pasados 20 minutos no entraba el gol, pues el equipo entró en un estado de pánico inexplicable. Inexplicable porque llevamos una hora, una jornada y 20 minutos de liga, pero perfectamente explicable por la trayectoria de desencuentro entre el entrenador y todo el club desde mediados de la temporada pasada, ¿no? Abundando en lo que ha dicho Paco, es que da la impresión de que el entrenador se ha rendido. Se ha rendido. Su actitud después del partido en la sala de prensa es de persona que lo que está esperando es que le enseñen la puerta, el camino de la puerta y le den el taco de billetes que le tienen que dar por rescindir el contrato y a otra cosa, ¿no? Entonces ahí la situación es peliaguda. La situación es peliaguda porque efectivamente mientras uno ve rendir a los jugadores en el campo, lo que le entran ganas es de rescindir seis o siete contratos sobre la marcha de futbolistas, pero cuando uno escucha al entrenador después del partido lo que entra en ganas es de echar al entrenador. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado porque más allá de dos resultados malos, que la verdad es que no tiene ninguna importancia, ninguna importancia con lo larguísima que es una temporada, lo que el Sevilla desprende es decadencia, decadencia en todos los órdenes. Empezando por las más altas esferas, con ese único sostén de la entidad, que es Monchi ahora mismo, sin ningún apoyo, ninguno, sin ningún apoyo, también errando en muchos de los últimos fichajes y con una situación de plantilla y de técnico muy mejorable. Yo creo que el Sevilla y Lopetegui y Paco Lucas están como ese matrimonio que se lleva muy mal, pero no se atreven a separarse porque es un marrón, claro, porque a ver qué se hace con los niños, a ver, es muy caro, es muy caro. Y nadie quiere dar el paso. Y entonces están ahí, ¿no? Están ahí viviendo bajo techo, pero en una mala situación. Y nadie quiere dar el paso. Nosotros aquí desde diciembre, enero pasados, llevamos advirtiendo que la relación entre el Sevilla y Lopetegui estaba muy, muy tensa, muy, muy tensa. Y bueno, esa tensión apenas se ha mitigado con la famosa reunión veraniega, que fue una, que fue una, porque no, hablamos todos los días, pero reunión de verdad, a sentarse a hablar cosas serias, fue una y se decidió seguir juntos porque ninguno de los dos tenía un plan mejor, sencillamente. Pero yo no quiero caer en el error de que el mal del Sevilla es la mala relación entre el entrenador y el club. Es el pobre rendimiento que saca el entrenador de los efectivos que tiene, que algunos de ellos son por errores de Monchi y otros son por petición expresa del propio entrenador, que tiene el equipo que quiere más o menos. Yo no me refiero a una mala relación humana, llamémosla así, ¿no? Sino que ninguno está contento con el trabajo del otro. Correcto. Ninguno está satisfecho con el trabajo de la otra parte. Sí, sí. Eso es una... Yo creo que eso lo define perfectamente. Es una obviedad, pero vamos, como que estamos aquí ahora mismo debatiendo este Sevilla-Valladolid. Y estoy de acuerdo con Lucas. Lucas Paco, yo veo poco club. Yo veo poco club. Yo no sé, el presidente Castro no sé en lo que está. Del Nido Carrasco es un vicepresidente que no sale demasiado en la primera fila. Luego el Sevilla tiene ejecutivos muy preparados, pero que están en su cuartel. Sin embargo, el vicepresidente... Es que, claro, usted muchas veces... El vicepresidente del Sevilla, bueno, el vicepresidente en Estados Unidos y en todas partes lo definen como el señor que no es nada, pero puede serlo todo, ¿no? En el Sevilla no. En el Sevilla el vicepresidente tiene un papel ejecutivo sustancial y también hay que meterlo en ese saco de la inacción. Mira, ayer hay un detalle que puede parecer una tontería, pero que no es ninguna tontería. De hecho, uno de los futbolistas corrigió el asunto en el descanso. Salieron tres jugadores a jugar al Sánchez Pizjuán con botas verdes. Montiel, Oliver Torres y Rafa Mir. Nos podemos reír, ¿eh? Y no es por superchería, no es por superstición. No es ni siquiera una cuestión de honor, digamos así, ¿no? Es que si entendemos a los clubes como Empresas Ultramodernas, la Comunicación 360 grados, todo es marketing, todo hay que venderlo, ¿cómo demonios va a vender el Sevilla unas botas verdes? ¿Cómo permite eso un departamento realmente profesionalizado de un club? De todas maneras, yo recuerdo a Alfonso, el genio de las botas blancas, que es el equivalente en el Betis de lucir botas blancas y no vea lo bien que las lucía, que las vendía. Pero el Betis lleva calzonas blancas y la mitad de la camiseta blanca. Pero a lo que voy, a lo que voy… Con calzonas, con botas rojas. A ver si detuvo en el campo del Betis alguien con botas rojas. A lo que voy es que a mí, a mí me parece hasta un poco injusta esta situación del Monchi Fútbol Club. Es que Monchi lo tiene que soportar todo, el estadio, la bandera, el campo, hombre. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Sí, por eso digo que cuando he dicho que Monchi también tiene una parte importante de responsabilidad en estos errores, he resaltado que Monchi está muy solo, ¿eh? Monchi está muy solo. Monchi lleva siendo un sostén indispensable. Si es que esa palabra se le puede aplicar a cualquier ser humano, desde luego, si es a uno, es a él. Porque los dos años que no estuvo Monchi, eso ya fue la casa de Tócame Roque. La casa de Tócame Roque. Entonces tiene un papel indispensable en este crecimiento que ha tenido el club sostenido durante más de 20 años. Y necesita ayuda. Pero ¿a qué os referís? Exactamente. Vamos a ver. También el propio Monchi, si está asumiendo unipersonalmente las cosas, que tampoco lo veo, lo que tiene que hacer es firmar a jugadores baratos y bueno, o sea, sí, sé que es difícil, pero eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué me piden a mí? Bueno, pues ¿qué haga usted eso? No que esté con las botas verdes. Eso no se le pide, que esté con las botas verdes. En serio, no sé a qué os referís cuando... Yo me refiero, Paco, pues mira, te lo explico. Yo me refiero a que Monchi, yo lo veo un poco equivocado este verano. No es una planificación de Monchi. No es una planificación de Monchi. Y hay alguien, y hay alguien, tiene que llegar con capacidad de que diga Monchi. No, hay que tirar por aquí. Y lo tienen de alguna manera que guiar, escoltar, apoyar. Y yo eso no lo veo en el Sevilla. No lo veo. Claro, que lo apoya. Reconvenir, corregir. Es que Monchi también se puede equivocar y se equivoca. Monchi también se puede equivocar y se equivoca. Claro. Y a Monchi, cuando Monchi se equivoca, nadie en el Sevilla es capaz de tomar media decisión para intentar encauzar la situación. Ni en el Sevilla ni en el Bayern de Múnich cuando se equivoca la persona que tiene que activar lo único que importa en un equipo de fútbol, que son los jugadores a contratar y las decisiones deportivas a tomar. Claro, es que es el último responsable. ¿O qué le va a decir José María del Nido Carrasco? Oye, Monchi, vaya bacalá de central, firma a este. Hay decisiones estratégicas en las que debe intervenir una instancia superior a la dirección deportiva. De hecho, en el Sevilla siempre ha sido así. Se ha hablado mucho en el Sevilla en anteriores etapas de la fricción entre Monchi y José María Cruz por, oye, que me quiero gastar tanto, oye, que mírate estos números. En fin, que eso en el Sevilla se ha notado más presencia de club que la que hay ahora. Sí. Caramba, cerrar los ojos a eso es que creo yo no querer ver una parte importante de la realidad. Estoy más de acuerdo con Lucas. Detalles del partido. Oye, penalti de Nianzu. Penalti, claro. Con el VAR, por delante hay dos tomas. ¿Y el VAR no llama? No, porque hubo una primera jornada, hubo una queja del Sevilla, la cogieron la queja por parte de Luis Medina Cantalejo, que le han metido un neverazo al cerro, efectivamente, y hay dos tomas, insisto. Una no te llama la atención, una dice, bueno, no se sabe bien, y otra que claramente da una patada a la espinilla del rival. Y el rival cae, por tanto, penalti. Ahora, la intensidad de la misma, pues no lo sé. Si fue fuerte, regular, medio pensionista, no lo sé. Pero con la imagen del VAR, penalti. Yo creo que es una jugada altamente interpretable. De hecho, en el campo pareció la jugada más limpia de la historia, porque antes del toque le para el balón Nianzu a Guardiola. Y que en esta ocasión, que la interpretación era aparentemente más proclive a perjudicar al Sevilla, al Sevilla no lo han perjudicado. Después de una primera jornada en la que fue perjudicado ostensiblemente. Moraleja, como dijimos en el caso del Betis en la primera jornada, no griten conspiración cuando un árbitro se equivoque contra los intereses del Sevilla. No hay una conspiración. Hay señores que interpretan, que a veces interpretan a favor, que otras veces en contra, y que otras veces se equivocan como se equivocó del Cerro Grande. Pero nadie grite conspiración. No hay una conspiración arbitral contra Sevilla. Hay ayer un árbitro que deja sin señalar un posible o pitable penalti de Nianzu y luego deja sin expulsar una que habría sido justísima tarjeta roja directa a Lucas Ocampo. Por lo tanto, ayer las decisiones arbitrales no perjudicaron al Sevilla. Lo de Ocampo siendo muy llamativo, muy aparatosa la entrada de Ocampo, yo eso no lo veo para… No, con Barno… No, 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 con Barno porque golpea más al suelo que al futbolista. Sí, sí, lo que pasa es que… Con imágenes de… Sí, pero le tira una patada… No, lo que pasa es que está cerca del banquillo, salen 20 tíos del banquillo, le da la jugada a eso, bueno, una tangana, ¿no? Pero eso no es roja. Ahora bien, lo de Nianzu, bueno, ya si comparamos el penalti de Nianzu con el de Pamplona, entonces que no hay debate, ¿no? Lo de Pamplona no fue nada, para mí no fue ni penalti. Es penalti de impulsión. Y esto… Correcto, esto es penalti, ¿no? A ver, un tema y ahora nos metemos ya en los nombres propios porque hay varios nombres propios, ¿eh? Vaya el estado de Isco, ¿eh? Qué decepción. Aunque sorpresa tampoco puede ser porque es un chaval que viene de no hacer pretemporada y además en el Madrid no jugaba nunca en las últimas fechas, ¿no? Como diría Pablo del Pino, el campo de Sevilla engorda. En los vídeos que sale con su entrenador personal aparece fino y fibrado y cuando salta Sánchez-Piguán aparentemente el culo se amplía. Sí. Ya no está Tecatito, lesionado Tecatito de gravedad. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación al futbolista mexicano. Yo creo que el Sevilla, aún con Tecatito, tenía claro que iba a firmar y ahora ya Lopetegui pierde a un futbolista de su confianza. ¿Esto cómo se puede caminearlo? ¿Soluciones? ¿Fichajes? ¿Cuántos? Yo sé que del 1 al 11, del 1 al 11 todos. No, bueno, es que yo más que... Pero ¿cómo se le mete mano ahora a esto para que el Sevilla parezca un equipo de fútbol de verdad? Bueno, difícil porque más que fichajes o antes que fichajes hay que dar bajas. Y la panoplia de bajas que me sale es generosísima, generosísima. De bajas, pero de bajas por rescisión de contrato, ¿eh? Eso cuesta dinero. Claro, por eso digo que antes de los fichajes hay que quitarse gente de encima. Yo no tengo fe. Por ejemplo, a mí me alarma de manera desesperante el estado de Lucas Ocampo porque no lleva dos jornadas más, sino una temporada y dos jornadas. Me empieza... Joan Jordán. Me empiezo a rendir con Joan Jordán y Montiel, con los dos, con Joan Jordán y Montiel. Más Joan Jordán porque lo hemos visto, pero también a Montiel porque después de un año en el que apenas sí lo hemos visto, su primera comparecencia y la temporada fue espantosa. Espantosa. Entonces, este chico que quiere ir al Mundial, que tiene una edad para progresar y que venía con una fama de Allende del Océano, pues es altamente sospechoso ya. Joan Jordán está dicho. A Fernando en cualquier momento le puede agarrar, como dicen en Argentina, el viejazo. El viejazo, que es un jugador muy veterano, con muchos kilómetros, que es un jugador espléndido, pero que en algún momento se va a acabar Fernando. Esperemos que todavía dure un rato más, no por lo que han mostrado en los primeros partidos desde luego. Y los dos delanteros, pues, se tendrán que agarrar a sus numeritos el que los tenga. Pero la primera temporada de Rafa Mil en el club, pese a que fue honorable en cuanto a números, el Sevilla echó de menos un buen delantero toda la temporada, en la que estuvo disponible Rafa Mil. Y ayer, pues, volvió a echar de menos a otro delantero. Lo del delantero se ve muy descarado, ¿verdad, Paco? Yo sé que Rafa Mil echará sus numeritos y... perfecto, ¿no? Cumple. Es para contar con él, es para tenerlo en plantilla. Yo no digo que no, pero hace falta bastante más en ataques, mucho más, ¿eh? Pese a que no son números tampoco extraordinarios, tiene... ofrecen... Sí, para ayudar. Ofrecen los dos peores sensaciones que números. Y eso que los números no son buenos. O sea, no dan la impresión y no provocan en el rival ningún tipo de inquietud. De hecho, te quería comentar que todos los equipos que juegan contra el Sevilla, ya sea el Andrax o el Bayern de Muni, tienen la... conforme transcurre el partido, tienen la certeza de que le pueden meter mano al Sevilla. Cualquiera, de cualquier nivel. Y eso, claro, termina por igualar tanto los partidos que te desesperas cuando estimas que el Sevilla está en un nivel de equipo champion y cuando compite con equipos peores, como el Real Valladolid, pues no ves tú la diferencia. Dices, cada vez se crece más el equipo rival y cada vez veo menos Sevilla. Eso no es una percepción que tengo de un partido, sino de todos los partidos de la última serie completa. La jugada del gol del Valladolid fue la prueba de esto, ¿no? Es una jugada en un balón completamente intrascendente en el que el Sevilla pierde tres duelos al borde de su área. Tres seguidos. Tres. Uno aéreo y dos divididos. Ocampos, que llevaba 10-15 minutos en el campo, deja de perseguir a su par, decide que no merece la pena perseguirlo. Rakitic no lo hace falta. Rakitic no quiere hacerle falta y el tipo entra solo por el centro y fusila al portero, ¿no? Pero después, ya digo, después de otros dos duelos perdidos antes. Sí, sí. O sea que esa es una prueba de que efectivamente el Sevilla no infunde ningún respeto en el rival. Y en este repaso que he dado antes se me ha quedado el principal señalado por el partido de ayer que para mí es Marcos Acuña. Sí. Es que todavía no está en nombres propios. Él es su esquema. Bueno, ya estamos entrando. Si te fijas en el guión, pone nombres propios. Y a partir de ahí íbamos a hablar de... Pero ya hemos tocado tres o cuatro nombres propios. Evidentemente queda abierto ese capítulo. Acuña mal en el campo porque no es el Acuña que sube y... Sí está poniendo buenas faltas, creo yo. Lo que pasa es que no encuentra nunca el rematador, ¿no? No se colocarán bien los jugadores del Sevilla. Digo yo, digo yo. Pero no está subiendo como Acuña. Yo siempre lo veo quemado, Acuña, ¿no? ¿Qué le pasa a ese futbolista físicamente? No aguanta el partido, Acuña. Está pesado, ¿verdad? Pesado en su aspecto incluso, ¿no? Tampoco es un futbolista muy estético en el correr, ¿no? Bueno, pero muy fuerte y sin embargo no me da la impresión de que Acuña puede aguantar un partido completo. No, él se refugia en su pierna izquierda, que es muy buena, y en su oficio, que tiene mucho, y ahí deja pasar los partidos pero siendo completamente intrascendente. Pero la acción que le valió la justa expulsión y que le va a valer unos cuantos partidos, aunque parece que el árbitro en el acta no ha señalado la agresión, ¿no? A ver si no entra competición de oficio con el vídeo. Va a ser complicado porque tenemos la información, Lucas, de que el delegado del Valladolid, como van a sancionar por expulsión al entrenador de porteros del Valladolid, va a aportar las imágenes de la secuencia de lo que pasó, para intentar esculpar al suyo. Al suyo, claro. Y con justicia, además, con justicia porque la jugada fue muy clara, nos cogió justo delante. Se forma una tangana, entonces un señor que no está jugando, que está en el banquillo, después de haber sido cambiado, corre 20 metros como un poseso para pegarle un puñetazo en la cara a un miembro del cuerpo técnico del otro equipo. O sea, que es una cosa, yo no sé si es una enajenación mental transitoria o es que, bueno, con el Mundial en la vista conviene ir regulándose los esfuerzos porque le van a caer varios partidos. Y yo, desde luego, si le caen tres o cuatro partidos, no extrañará en absoluto. Y yo lo que espero de verdad, que el Sevilla aplique con el máximo rigor y la máxima dureza el código de disciplina interno. Porque fue del todo impresentable lo que hizo ayer Marcos Acuña. Oye, ¿qué os pareció Nianzú? ¿Qué os pareció el fichaje? Yo creo, creo, hombre, con ese penalti, que es un detalle nada menor, nada menor, yo creo que fue casi casi que lo único positivo del partido, ¿no? El debut de este chaval, ¿no? Sí, porque efectivamente es un debut de un señor, un chico, que acaba de bajar del avión y se le da la responsabilidad en campo propio con cómo está la situación, que eso se percibe rápido, ¿no? Y el hombre no cometió errores groseros y se le ve que tiene maneras para poder ayudar al Sevilla, ¿no? Bueno, muy pronto para valorarlo, pero la primera impresión, teniendo en cuenta la edad, la presión y la responsabilidad que se le otorgó desde el primer minuto, oye, pues, aceptable, efectivamente cometió un penalti y algún que otro balón se le vio dubitativo y tiende a intentar jugarlo en situaciones complejas, pero yo diría que ha probado con nota, bueno, razonable como la que le has puesto, un 6. La pareja con Requis, además, tranquiliza, ¿no? Perfil diestro, perfil zurdo. Requis que mientras las lesiones lo respeten, que esa es otra, ¿no? Es un jugador bueno, Requis, pero con una tendencia enojosa a la lesión, mientras las lesiones lo respeten, creo que conforman una pareja muy sólida de centrales, vamos, van a conformarla. Vale, y de Isco yo creo que no hace falta decir nada, estamos grabando este podcast sábado a las 10 de la mañana, pues yo lo que espero que a esta hora Isco esté corriendo en la ciudad deportiva porque le hace falta muchísimo, muchísimo trabajo físico. En mis tiempos nos ponían a hacer un test de Cooper, yo no sé si eso se hace ya, me imagino que no, porque ya la… Antigüedad, antigüedad. La práctica física… No, ahora serán unos lactatos… Correcto, eso ya ha pasado a mejor vida, pero desde luego si eso se hace le hacen falta a Isco. 500 Cooper todos los días porque estamos viendo a un futbolista que físicamente no puede aguantar ni media hora de partido. Salió y en balones intrascendentes, bueno, pues tocó alguno, pero lo ha echado para el 12 minutos, ritmo sostenido, ritmo sostenido. A Isco lo ha traído Monchi, pero no podemos decir que no sea una petición de su entrenador, ¿no? Quiero decir que posiblemente el club le esté dando al entrenador más que al entrenador al club, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Desde luego, con este fichaje sí, con el de Tecatito también, con el de Suso también, hay un montón. El Sevilla está escuchando a Lopetegui, claro que sí, el Sevilla escucha a Lopetegui y contenta a Lopetegui porque al final es tu entrenador y tienes que hacer el equipo para él. Ahora bien, que ahora se ha quebrado la confianza y que el debate de la temporada pasada se cerró peor que en falso, eso es indiscutible y desde luego solo hace falta preguntar un poquito para pensar, para llegar a la conclusión, para saber qué es lo que se piensa en el Sevilla sobre Julen Lopetegui. Cerramos este podcast, ¿tenéis algo que añadir, Lucas, que te veo ahí inquieto, que quieres? Por cierto, la ausencia de Gudel es porque el Sevilla va a colocar a Gudel o simple decisión técnica. Dijo Lopetegui, simple decisión técnica, por lo tanto, cuando un entrenador de fútbol en una situación habla con esa claridad, tendemos a pensar que es mentira. Por lo tanto, yo entiendo que lo están intentando vender o que lo van a vender, ¿no? Porque no, se explica mal que un futbolista que ha sido titular toda la pretemporada, titular en el prepartido de Liga y sobre todo que su utilidad mayor en su etapa en el Sevilla radica en que hace a veces, a veces, buenas entradas desde el banquillo, en una convocatoria de 23 lo deje fuera por decisión técnica. Yo añadiría todo lo que ha dicho Lucas, que es un hombre de Lopetegui, de su representante, de todo tipo de gestión. Cada vez que habla de él comenta que aporta desde cualquier situación, de que siempre está a la orden, por tanto, su ausencia solo tiene que obedecer a que, ni siquiera que lo quieren vender, a que tendrá una oferta como para no alinearlo. O algún pequeño problema físico también, que como en el Sevilla los ocultan, pues, bueno. Y, sin embargo, llamó a Munir, que no cuenta a Munir y sí estaba preparado para este partido el delantero del Sevilla, que no tiene la confianza de su entrenador. Próxima parada, Almería. No va a tener el Sevilla un partido fácil, pero claro, en esta situación, ¿dónde está el partido fácil del Sevilla? Si estamos viendo que os asune Valladolid, yo estoy muy de acuerdo con las carencias de la plantilla, ¿eh? Creo que todos vemos que el Sevilla está mal hecho, está mal construido y que no ha ido regenerando la plantilla como debía hacerlo. Pero, pero, ese debate de la plantilla, y ya cierro con esta conclusión, si os parece, cuando se enfrente a un igual, a un Villarreal, una Real Sociedad, un Betis, no te digo ya los tres grandes, ahí sí me cabe más esa elección. ¿Qué necesita Lopetegui para ganarle a Osasuna y a Valladolid? Ese debate de la plantilla creo yo que por ahí pierde razón el entrenador del Sevilla, que tiene que poner a los suyos a competir, el Sevilla lo hace, pero no está ganando partidos porque ofrece un fútbol bastante mejorable.